Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005, cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70, cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros, que contribuyó con la formación de líderes y profesionales, muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada, liderada por Keval & Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros, con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión, quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres, pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica, también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford, y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además, tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres, como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge, y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora, pues de ahora en adelante, mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio, el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente, los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas, Gunayala y Novebugle, para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación, tanto para los estudiantes como para su profesor asesor, que van forjando su participación a través de la investigación, lectura, aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización, en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Previo a la gran final, los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria, espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos, temas socioeconómicos, interpretación de estadísticas y análisis de noticias, así como en técnicas de buen uso de la voz, proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas, integración, liderazgo, desarrollo de marca personal, etiqueta, protocolo e imagen, entre muchos otros. En este periodo, de igual forma, realizan visitas a personalidades diplomáticas, de gobierno y de sociedad civil, principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural. Hola, soy Eloy Núñez, representante de la provincia de Veraguas en el Concurso Nacional de Oratoria 2008. El impacto del Concurso Nacional de Oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al Concurso Nacional de Oratoria. Me ayudó a potenciar cualidades y bondades, incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía y en esa manera poder utilizarlos y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras, para el beneficio personal y de muchas otras personas. A pocos meses de convertirme en médico, creo que el Concurso Nacional de Oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana, al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Desarrollo Sostenible. El Concurso Oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas. La gran final, momento cumbre de este concurso, se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas. Y es que el Concurso Nacional de Oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país en donde cada región apoya decididamente a su representante. Todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet. Y desde 2014, allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24 que transmite a toda Latinoamérica, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Hola, mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el Concurso Nacional de Oratoria en el 2012. El Concurso Nacional de Oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me abrió la puerta a nuevos conocimientos. También tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero. Pero sobre todo, tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí. Creo que el Concurso Nacional de Oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del Concurso Nacional de Oratoria son invaluables. Miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida. Hoy día, hay profesionales, altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras. El Concurso Nacional de Oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución, algo que todo el mundo conoce, aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá. Va a ser, por lo menos, por decirlo así, el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país. Yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el Concurso Nacional de Oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta dónde lleguen en el concurso, siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar una provincia, el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios. Lo más importante es atreverse y que luego de que uno pone el pie en el escenario, el escenario se hace pequeño. Un año más, la Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes, cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad. La juventud nuevamente alzará su voz, proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria. La Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá